Rainbow Friends, Rainbow Friends, son tan dulces como miel Pero Cuadrado no sea Gil, estos no quieren digerir Blue, Green, Orange, Purple son amigos que quiero yo Cuadradoche, Salamé, estos no quieren de comer Yo voy con mi caja de cartón, el juego ya comenzó Cuadrado, eh, no van a recomendar Rainbow Friends, Rainbow Friends, son tan dulces como miel Tan mal rehorno, amigos quiero yo